Quiero mostrar bien esta sala porque tiene un montón de cosas La magia sumisa No, la magia sumisa no Lo leí, se los juro, lo acabo de leer Lo leí Lo he leído, lo leí, era un comentario No me saquen de contexto, por favor Alto que mi rey Lo leí, era un comentario Lo leí, no me saquen de contexto